¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a jugadas imposibles de profesionales. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Este vídeo os prometo que va a ser una barbaridad porque son jugadas imposibles. Si no me equivoco, todo el rato de streaming de los mejores jugadores del mundo. Por lo tanto, la grandísima mayoría de clips no los habéis visto. Así que os prometo un vídeo disfrutón. Vale, le han dicho que está larga. Oye, este tío además... Oye, simple es el mejor compañero de contarte la historia. Se hace la jugada, le tira a Flash para aislar al pibe, le tira un humo para que defuses. Y vamos a ver el cheto que hace. Bueno, se veía venir Forrest. Ahí tendría un line-up, no un pixel. Vale, tiene el de pala, le falla. Bueno, no sé si una cosa, pero hay uno del equipo que va un poco volando, ¿no? O sea, está hiper motivado. Y el flick al tercero ha sido una maravilla. O sea, bueno, aquí tenemos a Nico, ¿no? El mejor rifle de la historia de Counter-Strike. Vamos a ver qué tal lo hace. Vale, matar primero. Bueno. Nico, 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 ¿no? Cobasis creo que se llama. Este pibe es una absoluta maravilla. Y ese clip creo que lo vimos cuando… O sea, fue al principio de todo, claro. Fue en dos dos. O sea, fue hace muchísimos meses. ¡Ay, Counter! ¡Counter 2! ¡Te quiero ver! ¡Felicն fiel! ¡ pancn y 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 Bueno, aquí tenemos... Ah, vale. Esta la entiendo. Creo que esta es la única que esté en un partido competitivo y es Exile sentando a Isaac de una manera brutal. Vamos a ver esta. Ten triples, es jodidito. Uno para tres. Situación muy complicada. Vamos a ver... ¿Saben qué es ahí? Esa granada ha delatado. Mata primero. El flick ha sido una barbaridad. Y el tercero ha sido un Quiliscope. Menuda locura de play. Se ha hecho Immort. Aunque eres... Bueno, la de toda la vida de medio, ¿no? Te salto y te la meto. Mira, es simple ahí recibiendo. Tenemos a Waxi. Mapa de gustos, el nuevo. Estaba rachadísimo diciendo... ¿Hay una caja ahí? Pero qué piscina tiene el Gerright, ¿eh? ¿Cómo se lo pasa? No sé si es... ¿Lo ha matado con la granada? Tienen tres. Pero tienes... No sé. Este vídeo va a ser una locura. Aquí tenemos al auper francés. Ya retirado. Creo que se ha retirado de este pibe. Es una locura. ¿Qué ha sido el tercer tiro? Explícadmelo. He tenido eso. Explícadme el tercer disparo. Es una absoluta... Locura lo que ha hecho. Vale. Uno. Dos. El que lo ha metido a DCT, tío. Este Clay le he visto. Hay una kill con scout, si no me equivoco. Que es una barbaridad. Mira ahí, recoge la scout. Fijaros en esto. Es una locura el clip, ¿eh? Este tío no... ¡Tutson! Vale, granada. Tres tiros. Cinco bajas. Bruta lo que ha hecho aquí el compi. Hombre, Idren. ¿De cuánto que no se te veía, Titán? La has retirado ahí, Idren, ¿no? Es que cómo suenan los gestos en este juego. Es que te da un gusto. Rusa, si no me equivoco. Ucraniano. Vale, ya hay. Bueno, bueno, sí. Pegando el flicardo. Mama. ¿Cómo va el tito? Bueno, vamos, el brasileiro. Muy buena granada. Mata. Cazando patos, ¿no? Nunca mejor dicho. O sea, con la USP. Sabía que estaba low. Y se hace al último. Iba con AK, pero a él se la pela. Y toca el raid de nuevo. Ahora más humilde ahí con el trofeo. Bueno. Mama. Vale, dice que hay uno detrás. Le ha tenido el... A ver, tranquilo, tranquilo. Me está pidiendo muy arriba. Me mata a Doc. Tiene uno en apps. Tres para uno. Está solo el de apps. Y le hace un colcer a nivel titán colosal. Ah, el tío está flipando. Tenemos a Onda, hombre. Es jugador de furia, si no me equivoco. Eso va a main, ¿no? Qué ota. Qué ota. Qué ota. Qué ota. Qué ota. Qué ota. Menudo tiro lo ha metido ahí, God. Vamos a ver, scouts. Los dos. Mata al primer a Fer. Esto es Gamers Club. Mata al segundo. Mata al tercero. Todo Warband Headshot. Ese tío va hackeando por la vida. Si no, no entiendo nada. Wolfmeister. Uno de los jugadores más emblemáticos del juego. Me encantaría ver la cámara del enemigo. Qué coño ha sido eso. Este clip creo que fue el primer día de Counter 2, ¿no? Él se pone ahí a dar tíos a través del humo. Fijaros. No scope a través del humo. Warband Headshot. Vamos a ver. Bueno, el Tarek ese tiene que estar flipando. El Tarek ese tiene que estar flipando y diciendo, ¿por qué he recibido yo? Mones y cabrón. Se han alineado. Lo han matado desde rampa. Ahí está muerto. Hombre, está a 33 de vida. Vamos a ver, Rigón. Me apuesto que va a ser un salto No Scope Headshot o algo así. Estando desde aquí. No sé si es el Wiscope incluso, ¿eh? Hace un saltito Kenny. Como le gusta verte con Kenny, con el AWP, ¿eh? ¿Puede ser su mapa favorito con AWP? Madre mía. Chicos, clip it. Clip it from Kenny. Quiero verlo. ¿Qué ha pasado? El compañero de equipo diciendo, clipealo, clipealo. Que no le quiten el Ace, ¿eh? Fuá. 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 Y siempre es como acaba la partida, ¿eh? Ay, este clip es cota, ahora que lo pienso. Este clip es buenardo, ¿eh? Este es otro que no es streaming, pero es que... Es una locura de twist, tío. Es una puñetera locura. Es que twist es muy bueno, tío. Vale. 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 Vale, dice que ya vienen corta, lo matan. Los abrolan. Y el de Scythe que acaba siendo destruido. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero, corazón, que os haya gustado tanto como a mí. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!